No quiero amar, tengo miedo a sentir No quiero llorar, no quiero sufrir No quiero amar, tengo miedo a sentir Me confundí en vos, no hay bello en mis sueños Quiero venir desde hace mucho tiempo y hasta ahora es que por fin tuve la oportunidad Me vine manejando solita, porque de verdad tenía muchas ganas de venir Así que espero de verdad que lo que traigo, que ustedes puedan sentirlo, puedan vivirlo Tanto como yo a hacer las canciones Les cuento, soy compositora, soy guatemalteca Y tengo un disco en mi carrera que se llama El amor es un fantasma De allí sale una canción que se llama Me convertí en roca Que me ha traído muchísimas cosas buenas Me ha permitido compartir escenario con artistas como Alex Sinti, Chayanne, Lucian Castro, Vicky Carr Me ha permitido viajar fuera de Guatemala Y creo que cuando te dedicas a lo que realmente te gusta Comienzan a surgir cosas como bonitas Y cosas que realmente te van a llenar al final en tu vida Si quieren saber más de mi, pueden irme a buscar a internet Pueden buscar Sherry, S-H-E-R-Y En el Facebook, en el Instagram, estoy como Sherry Music Me encantaría de verdad que me escriban, que escuchen mi música, que la compartan si les gusta Y de verdad, muy contenta de estar aquí en Xela Tenía muchísimas ganas y por supuesto el respectivo atolito cuando sea la oportunidad Y todo el mundo me pidió Shekas Así de que voy a llevar en el baúl, voy a dejar mi ropa y todo eso tirado para llevar Shekas para la capital Así que muchísimos besos y todo lo mejor para ustedes